Quiero partir por felicitarte por querer apoyar la motivación de tus propios alumnos a emprender. Creemos que esto es algo tremendamente potente para él o ella, creemos que es potente para la escuela y creemos que es potente para el país. Más allá de si un equipo clasifica o no, creemos que incentivar el emprendimiento a nivel escolar es clave para mejorar las oportunidades de estos alumnos y para contribuir al desarrollo del país. Sabemos que desarrollar equipos no es algo fácil, es más bien un proceso, requiere de un conjunto de habilidades y a través de este módulo brevemente quiero darte algunas claves que te ayuden a apoyar el desarrollo de tus alumnos. Primero quiero hablarte un poco del valor del trabajo en equipo. El trabajo en equipo consiste en un conjunto de habilidades que contribuyen a un múltiple dominio. El contexto del emprendimiento, el contexto en el cual nos vamos a enfocar hoy día, sin embargo el trabajo en equipo tiene una enorme cantidad de fortalezas para la convivencia escolar, el clima de la sala y voy a hablar un poquito más sobre eso. Hay un enorme potencial de aprendizaje en el contexto de trabajar con otros para generar valor. Hay muchos aprendizajes que solamente se generan cuando tenemos evidencia de lo que le pasa a los demás cuando intentamos colaborar con ellos y ver cuán capaces somos de efectivamente crear algo más valioso juntos. Eso es algo que es transversal a un montón de cosas que tus alumnos van a tener que hacer, incluyendo colaborar contigo para generar el contexto de aprendizaje que tú estás tratando de generar en tu sala de clases. Además, apoya el desarrollo de relaciones más sanas y efectivas entre ellos, lo cual en este contexto para nosotros es realmente muy importante. Mejorar también las relaciones entre los alumnos para que la convivencia sea más grata, sea más efectiva y sea más productiva. Hay dos contextos en los cuales me quiero enfocar hoy día para ayudarte a apoyar el trabajo de los alumnos que escogen participar. Uno es el contexto de la sala de clases y el otro es el contexto de las reuniones de trabajo. Me voy a enfocar primero en el contexto de la sala de clases. En el contexto de la sala de clases yo visualizo por lo menos tres elementos claves en los cuales tú puedes participar aportando al desarrollo de estos equipos. El primero tiene que ver con crear escenarios para encontrar oportunidades. Esta es una habilidad clave de todo el ejercicio de emprendimiento innovador, que tiene que ver con proponerles desafíos en los cuales ellos puedan pensar en qué pasaría si es que cambian un par de condiciones y cuáles son las oportunidades que se abren a partir de esos cambios. De alguna manera motivarlos y incentivar a que piensen de manera creativa y que encuentren nuevas oportunidades. Por ejemplo, uno le puede plantear un caso un poco absurdo hoy día, pero que en otros países se está comenzando a practicar, que es que las empresas de pronto empezaron a decidir que la gente va a tomar dos días de descanso independiente si es o no fin de semana. Entonces tú le planteas a tus alumnos, ¿qué pasaría si sus papás trabajan cinco días y descansan dos, pero ellos escogen cuáles son esos cinco días y cuáles son esos dos días en que van a descansar? ¿Cuáles son las implicancias para su contexto? ¿Dónde aparecen las oportunidades? ¿Y cómo ustedes podrían empezar a crear maneras de satisfacer esas oportunidades? Entonces el juego aquí es tratar de proponerles escenarios innovadores donde ellos puedan empezar a pensar juntos de cuáles son las oportunidades que abren esos cambios y empezar a pensar en posibles ideas para satisfacer esas nuevas necesidades. Es un ejercicio que yo creo que puede ser sumamente estimulante para ellos, puede ser entretenido y habla de, de alguna manera, el elemento transversal del emprendimiento, que es estar, de alguna manera, con una actitud creativa y curiosa frente a los cambios que estamos vislumbrando en términos locales y globales y cuáles son las oportunidades que eso conlleva. El segundo espacio importante tiene que ver con diseñar roles en la sala de clase para los equipos presentes que estimulen el desarrollo de las habilidades y que ayuden a validarlos también como, de alguna manera, emprendedores potenciales frente a los demás. Y este es un espacio súper importante porque ayuda a que, de alguna manera, el ejercicio que ellos están haciendo a través de este proyecto y este concurso no esté disociado de lo que pasa dentro de la sala de clase. Y eso es algo que va a aportar muchísimo a tu propio trabajo con ello. Maneras de hacer esto son, por ejemplo, definir un conjunto de tareas, de dominios de desempeño que contribuyen al aprendizaje en la sala de clase y definir tareas y funciones que ellos puedan empezar a jugar. Y validarlo frente al resto, haciendo que ellos participen de una manera proactiva en cumplir esos roles y esas funciones y celebrar cuando veas que ellos están ejerciendo el tipo de habilidades que mencioné y que voy a profundizar un poquito más ahora cuando hablo un poquito más del otro contexto que son las reuniones de trabajo, pero que son efectivamente esas habilidades que tú quieres empezar a celebrar. Entonces, el último elemento que se puede enfatizar muy bien en la sala de clase y que es súper importante para, de alguna manera, generar un contexto coherente es que modeles las habilidades claves que les estamos pidiendo a ellos. Como tú viste en el video anterior que hicimos para ello, hablamos tanto de roles y hablamos de habilidades. Quiero hablarte un poquito del contexto de estas tres habilidades claves. La comunicación efectiva, el pensamiento crítico y la gestión de metas. Estas son las tres grandes habilidades que determinan el desempeño, en términos globales, de un equipo de emprendimiento. Estas son las bases. Por lo tanto, en la manera en que tú modelas estas habilidades, ellos van a poder ver ejemplos conductuales mucho más precisos y concretos de por qué esto es valioso y cómo se ve. Es súper importante que, por ejemplo, en la comunicación efectiva, puedas mencionar los elementos, la escucha activa, la claridad y la precisión del mensaje, celebrarlo en la sala de clases cuando lo veas, incluso cuando no es de alguien que está participando en el concurso, pero traer esas habilidades a ejemplos conductuales concretos, específicos, en la dinámica de la clase. Por ejemplo, en el pensamiento crítico, que tenemos la identificación y la validación de supuestos, también hay un elemento crítico que va a ser súper importante enfatizar con ello. Esto también se puede ver independiente de la asignatura que tú enseñes, se puede ver cuando un alumno participa y argumenta, se puede chequear la identificación del supuesto y una propuesta de cómo podríamos tratar de validar ese supuesto que identificamos. Y por último, la gestión de metas, que la gestión de metas tiene elementos súper importantes que tú puedes, de nuevo, repartir como tareas para que ellos mismos participen y colaboren en estas funciones de planificación eficaz y una coordinación eficiente entre ustedes de los distintos desafíos que tiene un ejercicio o de la dinámica de la clase en general. Entonces, de nuevo, quiero dejarte con una pequeña tarea antes de pasar a la segunda parte de las reuniones que puedas contigo mismo, contigo misma, identificar ejemplos conductuales para estas tres habilidades. Ejemplos conductuales concretos y específicos que para ti representan un buen desempeño de comunicación efectiva, de pensamiento crítico y de gestión de metas. Empecemos con el otro contexto que habíamos conversado, que son las reuniones de trabajo. Mi recomendación es básicamente que asistas a por lo menos las tres primeras reuniones de los equipos que escojas apoyar. Las tres primeras reuniones son claves porque pueden aprender muchas cosas al inicio que luego pueden implementar por su cuenta. Quiero hablarte un poquito de cómo dejar instaladas ciertas cosas para que las puedan seguir usando. Mi otra sugerencia es que actúen más como un consultor que como líder del proyecto. Eso es súper importante porque si ellos te ven a ti a cargo por añadidura, por tu rol en la sala de clase, van a soltar sus propios roles y te van a dejar a ti un proceso de toma de decisión que finalmente yo creo que lo va a perjudicar para que tengan un buen desempeño en el concurso. Necesitáis empoderarlos y necesitáis darle feedback y ayudarlos a tomar conciencia sobre cómo mejorar más que resolverles los problemas con que se encuentran. Eso es un elemento súper importante. Y de nuevo, modelar y celebrar cuando veas que ellos están utilizando las habilidades que son las que acabamos de conversar, que son las claves, para que ellos puedan ver de qué tiene sentido y que son cosas que se practican en cualquier tipo de conversación en una reunión de trabajo. Hay un elemento transversal que es súper importante para partir bien en un emprendimiento, que es tratar de validar la necesidad antes de que se enamoren de un proyecto, una solución, una idea en particular. ¿Sí? O sea, enfatizar el rol un poco crítico, ¿sí? Y apoyar a complementar ese rol crítico de ayudarlos a ir un poquito más lento en la parte de cuál es la necesidad, quién tiene la brecha, cómo son ellos que tienen la brecha, cuántos son, por qué se genera esa brecha. ¿Sí? Y desde ahí, desde ese diagnóstico, recién empezar a pensar en alternativas de solución. La tendencia es que ellos se van a enamorar de una idea muy rápido, sin un contexto de diagnóstico, y luego que al final, después de un par de meses, se les va a caer, porque se van a dar cuenta que tienen un par de supuestos que en realidad no eran tan valios. Entonces, ahí hay un énfasis que yo creo que tú puedes jugar un rol súper potente. Además, la definición de los roles, o sea, definir cuáles son las fortalezas y cómo se complementan estas fortalezas dado el equipo que existe. ¿Sí? Vaya a tener una mezcla de equipos de distintos tamaños probablemente, y es importante diagnosticar cuáles son esas fortalezas, cómo planean complementarse para que se expliciten los roles que quiere jugar cada uno. La tendencia natural cuando hay personas en un grupo es que cada uno asume básicamente lo que, de alguna manera, le nace desde la disposición que tiene y no necesariamente se explicitan las expectativas particulares para cada caso y cómo se complementan los roles de cada uno. Entonces, ahí hay un elemento que también creo que puede ser de una enorme contribución. y también diagnosticar cuáles son los roles que necesitan fortalecerse. O sea, observar una reunión y diagnosticar a partir de estos seis roles que yo menciono, ¿cierto? El creativo, el crítico, el detallista, el gestor, el relacionador interno y el relacionador externo, diagnosticar cuáles son las funciones que están más débiles, ¿sí? Y cómo se manifiestan esas debilidades para poder darles un poco de feedback a ellos y decir, ¿saben qué? Creo que debiésemos fortalecer el cómo están quedando las expectativas asociadas a, por ejemplo, el rol de crítico, ¿sí? Aquí no hay todavía una conversación instalada respecto a identificar y validar su puesto. O, por ejemplo, el gestor, que es otro rol claramente relevante para el proceso. ¿Cómo están planificando, sí? Las acciones que tienen que tomar. ¿Cómo se están definiendo las decisiones? ¿Dónde están quedando esas decisiones? Entonces, nosotros siempre proponemos que en cada reunión se gestione a partir de una planilla muy, muy sencilla que explicita las expectativas para cada reunión, que define cuáles son las decisiones que se toman durante esa reunión, que se define cuáles son los compromisos que se toman durante esa reunión con sus respectivos plazos y responsabilidad. Y que eso quede en un formato, ojalá virtual, por ejemplo, a través de Google Drive, que es gratis, y que cada uno pueda acceder a eso para navegar el proceso de coordinación de acciones de mejor manera, ¿sí? Es relativamente sencillo hacer eso, sin embargo, cambia muchísimo y acelera muchísimo el proceso de gestionar adecuadamente el trabajo del equipo. Hay otro elemento que también probablemente va a ser necesario fortalecer, que es el de relacionador interno. Tu capacidad para poder mediar un poco los conflictos y ayudarlos a que resuelvan los conflictos de manera constructiva también puede ser sumamente importante. Ellos van a tener diferencias, en algunos momentos van a tener que tener de alguna manera conversaciones un poquito más difíciles respecto a qué tipo de proyecto quieren hacer, a qué tipo de rol quieren jugar, o básicamente, qué pasa cuando alguien no cumple un compromiso. O sea, es natural que en un equipo se genere el roce en términos de relaciones internas, y ahí yo creo que también puedes ayudar a ayudarlos a clarificar cuáles son los intereses que se están protegiendo, identificar los intereses compartidos de ambas partes, identificar de alguna manera es la manera en que podemos evitar los conflictos que estamos viviendo hoy día. Entonces, creo que ahí también hay un elemento muy concreto en el cual tú puedes jugar un rol potente. Y por último, quiero dejarte de alguna manera la proyección de ayudarlos a que planteen prácticas concretas para bajar estos roles. O sea, tanto estos roles como las habilidades son todavía conceptos que van a quedar en un nivel muy teórico para ello. La manera en que puedes ayudar a que esto se instale en el equipo es a través de constituirlos como prácticas. Por ejemplo, la práctica que te describí en el contexto de la gestión. Cuando tú planteas que una práctica del equipo es comenzar la reunión leyendo las expectativas para esa reunión, por ejemplo, y que va a haber un secretario que va a ir anotando las decisiones tomadas de los compromisos o los plazos responsables, ayudas a que se instale el rol de gestor en el equipo. Entonces, de alguna manera, entrar en la conversación con ellos de cómo podemos traducir estos roles y estas habilidades en prácticas concretas que se instalen en la dinámica del trabajo en equipo. Creo que con eso puede ser una tremenda labor y quiero dejarte por ahora con la tarea, como te dije, de identificar específicamente cuáles son ejemplos conductuales de las habilidades que mencioné. Esto puede ayudar muchísimo también a bajarla en complementación con las prácticas que recién te describí. Te deseo mucha suerte y nuevamente te agradezco por tu interés de apoyar a nuestros alumnos al desarrollo de nuestro país. ¡Gracias!